y vamos a hablar aquí de un pequeño mini resumen de lo que hemos visto los episodios 2 al 4 de una ya nosotros hicimos un review por separado específicamente el primer episodio pero ha pasado bastante los últimos cuatro una de las razones por las que queramos ver hasta el episodio 4 fue porque la en la premiere oficial de medios en eeuu todos los críticos reviewers y medios vieron hasta el episodio 4 y todos estos canales y nadie o sea nadie los polio respetar lo que sí decían era que el episodio 4 era un game changer iba a ser una sorpresa y si vieran todos los tweets de gente desde grace randolph heavy spoilers o sea de todo un pocotón de gente que decía espérense al episodio 4 espérense al episodio 4 espérense al episodio 4 y cuando llegó y todavía está ayer la gente dice que salgan de social media básicamente en el episodio 2 vemos todo este viaje que está haciendo steven grandes descubriendo que tiene toda la vida secreta con una especie de agente secreto o espía llamado marques vector que está casado con esta chica llamada laila durante el transcurso al mismo tiempo nosotros conocemos un poquito de marc pero conocemos lo que es la dinámica que hay entre las personas que viven dentro de la cabeza de mar y steve y que también se comunican con el dios conchú que es el que les ha dado esta armadura ceremonial y estas habilidades que corresponden al caballero luna o sea moon knight ok echando un poquito para atrás lo que ocurre en un 8 es lo siguiente moon knight es la una serie del universo marvel que nos confirma la existencia en el mundo de marvel de los dioses egipcios ya anteriormente habíamos visto una diosa egipcia bas la habíamos visto en la planter es la que le da actual y el poder a black panther hagan el bueno en realidad no porque acuérdate que el vibranio es como la armadura pero en realidad el black panther era algo que se le daba el rey de wakanda y que venía por esta flor y todo eso y venía de bass y de hecho bass es mencionada en black panther esto el asunto es que acá lo que ya nos comienzan a explicar que de hecho nos cambia el concepto de black panther es que no sólo los dioses egipcios existen los dioses egipcios se manifiestan a manifiestan a través de avatares en el caso de conchú uno de los dioses su avatar es básicamente más espector o steven gran porque realmente a momento no sabemos quién o sea no sabemos cuándo él nació quién nació siendo o sea sabemos que son dos personalidades que comparten un cuerpo esto esta persona es el avatar de conchú esto de la misma manera en la que en su momento de chala afuera era el avatar de bass y de hecho a lo largo de la serie vemos más avatars o sea también tenemos una especie de avatar de a mí hay ahí es el villano de la serie la mente bueno este es el detalle harro el plan es tomar ya full full posesión de a mí para el juzgar a toda la humanidad y es algo bien minority report lo que ocurre es que conchú castiga como quien dice a los pecadores a los que hacen cosas malas pero por ejemplo es después de que ya tú lo hiciste ok a mí pre juzga es algo así como si fuera minority report que lo que hace es que te ve toda tu línea de vida y entonces pero que tú vas a hacer o sea todavía no lo has hecho es una posibilidad pero lo ve y te juzga y te mata te destruye completamente por algo que aún no has hecho sea básicamente mataría al bebetano exactamente por otro lado el mismo tiempo vemos que en el proceso en el que mar y steven tiene esta dinámica que cada vez que cierran los ojos uno toma posesión del cuerpo poco a poco mientras van a avanzar los episodios y hay como que aún más hay una se puede decir que una camaradería o por lo menos ya piden cierto grado de permiso usualmente es una situación de estrés en el que la otra voz le dice déjame el cuerpo o hay que investigar esta reliquia egipcia dame el cuerpo dame el control y al mismo tiempo tenemos que mar logra tener la identidad de bueno crearse el traje de conocido los cómics como mister night que es una versión más detectivesca de muy net lo curioso es que bueno el msu siendo el msu esta es la versión más oscura y más sombría de muy night pero como es la versión más payasa es la persona es el deadpool blanco y ahora no estamos diciendo que la serie que cometa ese mismo error que siempre ha cometido la msu de darnos o sea lo que pasa es que la la serie tiene humor la serie en realidad una película aventura sea realmente no parece nada que hemos visto antes en el msu la serie lo que ocurre en los 7 como sabemos en mar que steven tienen este desorden de identidad en realidad ellos no es tanto que se piden cambiar o sea lo que ellos explican es que el que no está en control está en un lugar algo así como el son que en place de get out o sea y es algo sumamente incómodo puede llegar a ser hasta doloroso entonces ellos quieren tener control del cuerpo lo que ocurre es que steven no está de acuerdo con como marc lleva las cosas porque cada vez que él pierde el control y lo recupera golpeó a alguien apuñaló a alguien está metido en medio de algo y él está como que basta o sea tú nos metes en problemas tú maltratas golpea gente esto con el tiempo en los episodios si se nos está presentando la variable de que puede que no sea mar puede que hay una personalidad adicional se gintea de muchas maneras descubrimos que mar tiene una esposa Laila esto hay la serie nos da ciertos hints a través de los episodios de que steven trabaja en un museo en la tienda recuerditos pero le gusta la egiptología le gusta leer de hecho su apartamento está lleno de libros descubrimos eventualmente que viven en un perímetro de 10 kilómetros de Laila esto las cosas nos comienzan como a gintear como que marc esta personalidad original y steven fue como una personalidad que él creó para que esté cerca de Laila cuando él renunció a estar con Laila no por falta de amor sino porque conchu quiere que Laila sea su próximo avatar o sea es como que ya tú no me sirve tú estás demasiado fragmentado esto necesito uno mejor y la quiero a ella ahora esto nos lleva a una super aventura a través de egipto y aquí es cuando vienen un poquito de puntos flacos primero que todo oscar isaac hace un tremendo papel en todas las identidades que nos ha presentado en la serie ahora tienen esta aventura en el cairo que aquí digamos que no es un problema hay un problema tal de poquito de presupuesto no es un problema de presupuesto tan evidente como los escenarios en gelo pero si el presupuesto se les está yendo en conchu porque conchu sale bastante o sea muchísimo más de lo que uno esperaba sale más que el mismo mundo hay de hecho y entonces ellos tienen esta aventura en la que están lidiando con agentes de harrow que estén en su propia agenda al mismo tiempo conchu tiene su propia agenda y aquí vienen dos cosas interesantes como alicia menciona esto ya en el episodio 3 como alicia menciona vemos un consejo donde están los dioses egipcios todos tienen su avatar faltan dioses y que nosotros sospechamos que esto puede que conecte con thor love and thunder ya que en esa película el villano es por el carnicero de los dioses y como el nombre lo indica él es una persona que en su mundo ya está harto de que la gente esté adorando entidades y deidades y que los habitantes del mundo no reciban nada a cambio y decide es matar dioses pues es posible que los dioses que faltan ya hayan sido víctimas de gore es una teoría también en bueno en realidad en el último episodio del episodio 4 en el episodio 3 no fue en este porque en el episodio anterior vemos que a conchu lo vuelven de piedrita esto básicamente por algo espectacular que hizo pero en estado más que nada lo que queríamos contarles es que si van a una bóveda así tiempo indiana jones a poner la estatuilla de conchu y hay muchos otros dioses en piedrita que indica que probablemente los dioses y todos tuvieron como una civil war entre ellos más allá de que la historia todo esto de amity pre juzgar parece una adaptación de civil war 2 del cómic esto de castigo antes de hacer o no pero pareciera como que si hubo una pelea en la que los dioses como que conchu no estamos de acuerdo con cómo tú haces las cosas somos promit y que congelaron a toda esta gente lo que se revela en el episodio 3 es que los dioses egipcios de por sí en los que quedan no tienen una muy buena relación con conchu de eso su conchu es prácticamente el rechazado del coste de este panteón de dioses por otro lado los dioses de egipcios se están manifestando en la tierra a través de avatar él es curioso saber cómo entrarían personajes como los eternas ya que durante mucho tiempo en la película de eternas se planteó que estos seres eran tan avanzados que muchos habitantes en la tierra pensaron que eran dioses a lo mejor dioses que faltan hoy han sido convertidos en piedra está en su descanso fueron víctimas de su guerra civil o víctimas de gore oa lo mejor era algún eterno al colado que ya se fue son muchas cosas que estén pasando lo que ocurre también que es un detalle muy 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 importante y cosas que observamos por al menos cuando conchu fue castigado por manipular el cielo los dioses de egipto tienen unas reglas así bien a los percy jackson rick riordan aparte de escribir el mundo de la mitología grea con percy jackson él también escribió mitología egipcia toda una saga con dos hermanos que también son reencarnaciones de dioses de egipto y avatares más o menos esto ellos sí explicaban esto como que los dioses viven ocultos entonces es algo que acá la historia de moon knight viniendo de diferentes autores que han escrito el personaje sigue más o menos el mismo patrón los dioses no quieren que los vean esto conchu lo que ha violado es que al volver su avatar un antihéroe o sea es algo que la gente ve o sea eventualmente deja un efecto esto aparte de el episodio 2 comunes tanto mundo como mister una y pelearon en plena vía pública de hecho pasaron enfrente de un bus que tenía un anuncio del grc que era el proyecto de gentrificación que vimos en falcon and the winter soldier o sea confirmando que si obviamente si ocurre en el mcu no sabemos cuándo no sabemos cuándo y en qué momento y de hecho no sabemos si mar si la mente de margues flash steve se fragmentó como una consecuencia del del efecto de tanos o si una identidad se 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 fue desvanecida de tanos y la otra se quedó no sabemos realmente el efecto se fragmentó por el snubble o por el efecto de tener la conciencia o por traumas o por conchu o porque esto sí en el último episodio confirmaron el origen del personaje dentro de el mcu y es exactamente el mismo origen del cómic era un mercenario es con un socio fueron aún a una excavación arqueológica para ver qué se llevaban y en medio de eso él su compañero era como más ambicioso que él y comenzó a matar a los arqueólogos entre estos arqueólogos muere el padre de la isla de hecho toda la relación entre ellos se basa en que él por culpa la busca después en realidad no sabemos si el papá lo mató él o lo mató el socio el socio de hecho lo mata inclusive a él esto el asunto es que no sabemos si este acto de haber matado al al papá de ella fue parte de lo que lo fragmentó exactamente de hecho todavía hay que confirmar porque todavía no hemos visto ese flashback de la mejor manera exacto todavía tienen que confirmar si ese socio es como en los cómics es raúl bush man que se vuelve su ciudad y villano aquí estamos lidiando con otro villano si no me equivoco harro en los cómics es el el son man o es otro villano lo o sea la principal diferencia con harro entre el cómic y acá en la serie de disney plus lo siguiente que harro es un villano de un ichu o sea él es un villano de un arco pequeño o sea no es el archienemigo es como iron monger en iron man o en la primera película de iron man que era un personaje que solamente salió una historia un solo capítulo pero armamos todo el universo en base a ese villano pero es un muy buen villano para contar la historia porque lo que tú estás haciendo es primero que todo contando que él fue avatar de conchu y él no está desdoblado o sea que ya te hintea como que el desdoble no viene de ahí o sea puede que la historia se repita del cómic que él se empezó a desdoblar desde niño o sea que si es un trastorno que ya tenía y le ocurrió que terminó siendo la banda de conchu y es curioso porque moon night tomando este elemento de la de la división mental que tiene mark steve es como este tren de estas series que están saliendo en servicios de streaming como 13 reasons why como the drop out todas estas series donde el personaje principal tiene algún tipo de trastorno psicológico que trae y diversos tipos de consecuencias obviamente las series mencionadas son consecuencias más serias y este es el mundo de marvel que es un poquito más fantástico pero para hacer el mundo más fantástico está al igual que cuando vision toca un tema con trastornos psicológicos y un tono más serio lo que usualmente trata el ms de hecho se lo más que te puede recordar por ejemplo hasta el último episodio salillo que si trata sobre el hecho de la enfermedad mental que tiene o sea tiene un trastorno y de hecho leon tiene ese detalle en particular que leon tiene bastantes momentos en los que tú no sabes que estás viendo ya que al igual que en moon night leon está afectado por su propia psiquis fracturada más las manipulaciones del villano de turno en el caso de leon era el villano chao king que era representado por la actriz obre plaza creo que uno de sus mejores papeles desde personal recreation pero volviendo acá en a moon night este el game changer verdadero ocurre en el episodio 4 donde vemos agua antes del continuo en el episodio 4 que mencionar el gran elefante en la habitación y es que en el episodio 3 vimos el personaje interpretado por este actor que falleció en enero el personaje era mogard un buen muy buen papel y lastimosamente el muchacho se nos fue un papel que daba obviamente para nada más ya que era un personaje que tenía mucha más historia solamente que lastimosamente falleció el actor entonces se truncó allí este personaje era súper importante porque coleccionaba piezas de egipto esto uno de los detalles en una es básicamente que qué es lo que le hace similar a indiana jones es el hecho de que haru quiere encontrar a la diosa mid él tiene que encontrar su reliquia en la que la volvieron o sea ya le hicieron el proceso este de que la volvieron piedra porque no están de acuerdo con lo que hizo o sea ya perdió como quien dice su juicio a los dioses entonces es la carrera contra el tiempo así como indiana jones en cazador de la arca perdida que es quien encuentra primero y entonces allí es donde jugando de él porque él tiene el sarcófago de un el episodio 3 el sarcófago de un mille que tiene hasta el mapa para ir al otro templo donde encuentran el sarcófago de alejandro magno que ahí es donde está la clave de todo para estar acá de todo y entonces lo interesante del asunto es que cuando ellos encuentran este sarcófago tiene un mapa celestial pero el cielo se mueve con el tiempo realmente la razón por la que conchu terminó en piedra fue que él hizo dos cosas número uno él convocó al consejo de los dioses para decir lo que harrow estaba haciendo porque a mí te es una amenaza desde este primer episodio si notamos que el consejo de los dioses primero que todo que invita a harrow y parquean con él y lo cual lo cual si ya señala como que ellos son más pro amit estos nuevos avatares y en este punto del que ellos están y una segunda parte sobre interrumpirte yo esto y lo otro es que él para que el mapa celestial les sirviera y les indicará dónde está la tumba él movió las estrellas y el cielo para que el cielo se viera igual a como se vio hace dos mil años en una noche en la que pasó algo importante que conchu le recuerda con nostalgia para que el mapa celestial funcionar y pudieran encontrar dónde está la tumba curiosamente ningún superhéroe de marvel se da cuenta de esto es que no sabemos porque no sabemos cuándo ocurrió porque obviamente todo detalle que momentito un detalle en particular es esto de que aunque conchu lo vuelven en piedra la fase de la luna continúa la luna continúa normal a el oleaje las mareas todo lo que afecta a la luna continúa normal la gravedad y todo esto se ve más que nada a que los dioses egipcios no son per se o sea no es que conchu es la luna y si tú matas a conchu no hay luna y la tierra se fue al coño no o sea él es la interpretación que tenemos los seres humanos como vemos la luna por eso es el dios de la luna y la puede controlar pero no es que la luna dependa de él que es lo mismo que pasaría con coros y todos estos dioses en el aspecto de los cómics es muy interesante cómo maneja la serie esto ya que tiene los elementos de aventura internacionales como elisa mencionó que esto es bien en particular de los primeros cómics en una y descritos por dos muebles que después ya se vuelve el batman de marro cuando llega a la ciudad de nueva york y después de ahí viene elementos como el ron de charlie houston y david finch que es uno de los mejores ron de moon night sólo que ese ron ocurrió justo cuando se daban los eventos del civil guarda el cómic así que pues el ron está disponible siempre siendo uno de los más vendidos de marvel sólo que si va a haber bastante referencia pero cabe destacar el manejo de las identidades que tenían charlie houston y david finch en ese momento y también bueno el episodio termina con marc despertando un hospital psiquiátrico y esto es una cosa esto es una cosa este hoy este era el game changer pues hacerlo al público cuestionarnos de la manera en la que está pasando en la cabeza de manera el ron bonner de cuando vision es el hospital psiquiátrico en el que desperta amar ahora esto es una trama que se ha utilizado en diversas series de ciencia ficción y el episodio como de que rick todo lo vio en el coma y nada pasó creo que eso es lo hizo sé que bofi lo hizo y smallville lo hicieron ellos son los ejemplos más recientes que tengo la razón por la que esos episodios no resultan totalmente todos por lo menos a mi parecer personal es que los utilizan en las temporadas 678 casi acabándose la serie y es como que hasta ahora que me viene a decir que esto está pasando en la mente de la persona pero es válido porque al final de cuentas pitarse en el hijo en el final de temporada fue que te reveló que todo pasó en un niño que está viendo una bola de nieve o sea el asunto en el caso de moon night en el caso de moon night no solo porque es una miniserie sino porque estamos viendo una miniserie de una persona totalmente capturada lo que iba a decir es que realmente o sea no es que no funciona es que no es lo que creemos hay que recordar algo que dijimos desde el principio moon night nos revela que en el mcu así como existen los dioses nórdicos así como ya el trailer de thor la nueva thor lof and thor nos reveló que existen los dioses griegos existen los dioses egipcios le dieron los poderes a black panther le dieron los poderes a blue a moon night ok más que nada el hospital psiquiátrico tiene mucho simbolismo egipcio si o sea también juega con los cambios que tiene a cosas que ya vimos en la serie como el cupcake esto esto tiene las fotos igualitas a las postales esto marc está viendo una están viendo una película en el manicomio del sanatorio donde está donde el personaje se llama steven gran que ya tú sabes de ahí sacó nombre que tiene el mismo mal acento y esa escena es casi casi un poquito cuadro por cuadro una sátira del inicio de cazadores larga perdida el asunto es que hay muchas imágenes egipcias esto inclusive está el giro ese de que harrow se revela que es el psiquiatra pero cuando él entra a la oficina de él están sigue la simbología egipcia en todos lados y eso nos da a entender que en realidad esto está pasando en la mente de él porque le dispararon pero es como si fuera un purgatorio egipcio o sea porque en realidad es como si lo estuviera juzgando y él está viendo todas las cosas al último de su vida sale la ira esto la ira está comiendo malvadiscos como estaba comiendo esto salen los mismos personajes o sea los enfermeros y todo eso son la misma gente ya sea que sean agentes de harrow sale la jefa del del trabajo casualmente con un peluche que vendían en el museo o sea es más que nada es como si fuera su purgatorio o sea él está a punto como quien dice de que le pesa en el corazón y finalmente porque se da una peculiaridad que es que él estando en este mundo cuando logra escaparse de harrow dentro de este sanatorio egipcio esto cuando él va corriendo le encuentra un sarcófago donde libera steven y finalmente se encuentran los dos están dando a entender como que de verdad la gran duda es como dice elisa como si la mente principal sea la de mark y steven es algo que se creó pero el detalle es que él está en un lugar que le está permitiendo desglosar todas las personalidades porque cuando a mí trató harrow trató de juzgarlo con a mí y ponerlo en la balanza no lo pudo balancear porque era más de una persona o sea steven y mark no tienen el mismo peso y recordemos que hay una tercera personalidad agresiva que no hemos visto en este episodio sale el sarcófago y ellos deciden no liberarla y sin olvidar que debido a la mente fracturada de mark eso fue lo que hizo que los dioses egipcios apelaran más a la opinión o a los planes de harrow que a las intenciones de conchu y mark el asunto es que al final de cuentas es como la oportunidad de ahora si los van a poder juzgar porque van a poder juzgar a mark separado de steven separado de la otra personalidad que no la han revelado excepto por el hecho de que en el plan está ojienteando desde el primer episodio en el primer episodio steven llega a su trabajo para descubrir que tiene una cita con una compañera que lo invitó descubrimos como les contamos que mar está casado con la edad y que está enamorado de ella de hecho se alejó de ella fue para protegerla y descubrimos en los otros episodios que él no es el que ha estado golpeando a la gente y steven es vegetariano y la cita en un restaurante steak o sea que hay muchas señales de que hay otro hay otro que lo hemos visto hay otro que está en un sarcófago rojo el rojo es un color indicativo de violencia o sea que esta es la personalidad agresiva que probablemente todas las veces que hemos visto que golpean a alguien no es mark y no es steven es la personalidad esta entonces finalmente los van a poder juzgar por separado o sea la pregunta es las tres o más personalidades que tiene saldrán de este purgatorio egipcio o será que sólo saldrá una al final exactamente bueno bueno y después de ahí vemos que tanto mar y steve pues se encontraron con una diosa egipcia con se encontraron con un hipopatama gigante hay que ver qué es lo que significa todo esto es una diosa egipcia que hay que recordar que ella salió del primer episodio de los peluches sin contar que es una mención que hace mar desde el inicio que de la enea solamente había siete dioses en el arte del museo faltaban dos y como les decimos cuando hubo la reunión de todos los dioses también faltaba hay muchos dioses que fueron reducidos a su forma de piedra en estatua volver a una carta clove que hay que ver realmente qué fue lo que pasó y los avatares de los dioses se aceptan por una que tuvo una relación con conchu en alguna de sus versiones pasadas todos los demás parecen estar del lado de harrow y lo curioso es que a la serie le faltan dos episodios lo que nos hace preguntarnos es podrán cerrar todo quedarán cosas abiertas para la próxima aparición de moon night y la próxima aparición de moon night que está apuntando a que va a ser parte de los midnight son donde va a ser será en play o será en black night o será cuánto tendremos que esperar para volver a ver a moon night después esta serie que se confirmó que no tendrá más temporadas miniseries es como van de avichón exactamente ahora hay que ver también como una vez más creo que la gran pregunta con el mcu y hasta ahora me gusta que no respondan eso hasta el capítulo final es que todavía no está conectada con nada y cuando se llega a conectar eventualmente la escena post crédito al final es que sabremos un poquito de dónde está ubicada me agradaría que mantengan las cosas así como están ya que la serie ha podido avanzar sin es sin ese da esa preocupación que a veces es bueno a veces es un lastre en los proyectos del mcu si ellos sólo te revelan ciertas cosas como que marc no desapareció en el blip porque su pasaporte tiene fecha porque también nos mostraron toda una larga escena como falsificación un pasaporte pero en teoría su pasaporte es posible como si él no hubiera desaparecido el pasaporte de mar no estoy hablando de marc tiene dos personas adentro está balanceado el el pasaporte de mar fue supuestamente tiene fecha durante el blip o sea que es como si él no hubiera desaparecido así que muchas gracias por acompañarnos si tiene algún comentario o algo que decirnos ahí está la sección de comentarios denle like sus cargasas y chao nos vemos en el final de muy light